Desde pulpos vivos hasta platillos con animales venenosos. Estas son algunas de las comidas más raras y peligrosas que podemos encontrar alrededor del mundo. Y Mr. Topo las trae para ti. El sanayi es un plato típico coreano que consiste en la preparación de un pulpo crudo. Este se sirve recién sacado del agua moviéndose aún en el plato. La preparación es bastante sencilla, solo se corta en trozos pequeños y se condimenta con ajonjolí, algunas especies más y aceite de sésamo. Es una delicia para los amantes de los mariscos, pero también presenta riesgos de ahogamiento debido a que el pulpo puede pegarse en la garganta. De hecho, varias personas han muerto al tratar de consumir este peculiar platillo. Así que si alguna vez te atreves a probar el sanayi, recuerda tener precaución al disfrutarlo. Los huesos de murciélagos son una comida tradicional en varias culturas, especialmente en Asia y algunas partes de África. El consumo de huesos de murciélagos puede presentar riesgo para la salud debido a la posibilidad de contraer enfermedades transmitidas por animales. Pero que tanto, ni que se fuera a provocar una pandemia, ¿verdad? Además, el consumo de estos animales puede tener un impacto negativo en la población de murciélagos y en el medio ambiente debido a la caza y el comercio ilegal. La tarántula crujiente es un plato típico de algunas regiones de Camboya. Se sirve frita o a la parrilla y se cocina con especias. La preparación de la tarántula crujiente es similar a la de cualquier otro plato frito. Se limpian y se fríen en aceite caliente hasta que estén crujientes. A continuación, se mezclan con especias y se sirven como aperitivo o plato principal. Es una delicia para algunos, pero también presenta algunos riesgos debido al alto contenido de veneno. Apuesto a que prefieres unas papas fritas en vez de unas patas fritas. ¿Por qué sus animales? ¿Por qué mejor no dijo mariposas? El fugu es una delicia culinaria de Japón, donde el ingrediente principal es un pez globo. La preparación y cocción de este platillo es un proceso muy delicado y requiere una gran experiencia para evitar la liberación del veneno. Así es, estos amiguitos se encuentran entre los vertebrados más venenosos del mundo. Y solo chef, especialmente capacitados y con licencia, son autorizados para preparar y servir fugu en Japón. Por razones obvias, el consumo de esta comida presenta riesgos para quien lo consume. El veneno puede causar gran daño al sistema nervioso y en el peor de los casos, la muerte. Por lo menos, en Navidad sé que comen pollo KFC en Japón. Y si no sabes de esto, aquí te dejo mi video de esta curiosa tradición. Los escamoles son una exquisitez culinaria típica de México. Son larvas de hormigas de la especie Lyometopum apiculatum. Perdón, esa era la hormiga tónica. Estas hormigas se encuentran en la raíz de algunas plantas. Los escamoles son ricos en proteínas, hierro y calcio. Pero su consumo es limitado debido a su escasez y precio elevado. Se pueden cocinar de diferentes maneras, como fritas, a la parrilla, en salsas y en guisos. Estos se suelen servir como acompañante o relleno en platillos tradicionales, como los tacos de escamoles o los huitlacoche. Además, lo puedes encontrar en algunos restaurantes especializados en México. ¡Las vidas! ¡Mamitas! Si te está gustando este video, deja tu buen like y no olvides suscribirte y activar la campanita. El casu marsu es un queso tradicional de cerdeña, elaborado con leche de oveja y criados con gusanos. Y no precisamente estos gusanos. El proceso de elaboración del casu marsu incluye la adición de gusanos del género piopila casei para iniciar la fermentación. Durante el proceso de maduración, los gusanos se alimentan de la lactosa y producen enzimas que dan al queso su característico sabor y textura. A pesar de ser considerado una exquisitez para los locales, el consumo de este queso presenta riesgos para la salud debido a la posibilidad de contraer enfermedades transmitidas por animales. Definitivamente, nosotros los humanos no aprendemos. Por lo que su producción y comercio está prohibido por las autoridades sanitarias europeas debido a la falta de normas y controles en su elaboración. La orina de vaca, conocida como gomutra, ha sido utilizada por años en algunas regiones de la India como remedio. Los defensores de este remedio afirman que beber entre 10 y 20 mililitros de orina de vaca al día puede ayudar a mejorar la inmunidad del cuerpo y prevenir enfermedades del estómago o la fiebre. El origen de esta idea tiene raíces mitológicas, ya que en la India antigua, la orina de vaca o gomutra se utilizaba para una variedad de tratamientos y hoy en día se vende comúnmente en farmacias y centros médicos en todo el país. El balut es un plato tradicional de algunos países de Asia, especialmente de Filipinas, Vietnam y Camboya y es considerado una delicia, al menos en estos países. Se trata de un huevo fertilizado de pato, en el que el embrión ha empezado a desarrollarse. Los huevos son hervidos con el feto vivo para luego ser consumidos. Aunque no lo creas, el balut tiene gran contenido proteínico y se le atribuyen también propiedades afrodisíacas. Es por esto que las personas lo buscan tanto. La mayoría de los comensales van vertiendo sal mientras lo comen. Algunos emplean chili y otros vinagre como complemento al huevo. El hakar es un plato popular islandés elaborado a partir de la carne de tiburón gris. Se ha consumido en Islandia desde la época vikinga, quienes adoraban los sabores fuertes y marcados de la carne de tiburón. Se cuenta también que los cazaban con el fin de eliminar peligros del mar y aprovechar la grasa de los animales para alimentarse y otros fines. La preparación del hakar es sencilla. La carne se limpia y se coloca en una cava de tierra para que se fermente y se seque durante 3 o 4 meses. Por las características del animal, esta carne tiende a ser muy tóxica por el alto contenido de urea, lo que hace peligroso su consumo sin los cuidados necesarios. Si te encuentras por Mongolia y algo pasado de copas, no te preocupes por la resaca, ya que en este país cuentan con una bebida que según ellos quita la resaca. Se dice que este remedio para la resaca se remonta desde los tiempos de Gengis Khan en el siglo VII y se elabora a partir de los ojos de oveja, que son cocidos y luego triturados para obtener el jugo y es mezclado con zumo de tomate y vinagre. Y ahora que sabes esto, dile adiós a las resacas. ¿Y tú, te atreverías a probar el balut? ¿Cuál de estas comidas te pareció más interesante? Déjame tu respuesta en los comentarios y nos vemos en un próximo video.